Vamos, chicos, píquenle, píquenle. Gracias por seguirme, chicos, y por compartir el live, gracias, gracias, píquenle, 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 píquenle la pantalla. Ay, está bastante difícil, entonces. ¿Y tú haces live diario o nada más como de 50? Pues sí, trato de hacer diario. ¿Y tú? Sí, también, también, digo, hay veces que no se puede por cuestiones mayores, pero siempre trato, siempre trato de estar haciendo live para que, pues, no sé, como que haya continuidad y así. Ah, sí, claro. Sí, sabes que luego si te vas un día, ya con eso suficiente para que la gente... Ya, no, ya lo olvidan a uno aquí. Sí, demasiado rápido. Sí. Aquí sí es fácil. Vamos, chicos, píquenle la pantalla, y vienen muy dormidos. Vienen dormidos, vienen yo no sé qué, no sé cómo, pero ahí no, ahí no voy a darle tampoco. No, 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 ya. Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar. Hola, Luis. Vamos, chicos, píquenle. ¿Y normalmente haces retos o haces qué haces en los... De todo, o sea, dependiendo de las personas con las que entro, ¿no? Hay gente a la que no le gustan y pues no hago, pero cuando le dicen, oye, ¿quieres hacer un reto? Sí, siempre hacemos como de echar las manos y eso, y ya cuando es más potente, pues hay veces sí que no, pero... ¿Pero sí, y tú? Pues sí, depende la persona también. Una pregunta. Hay gente que no le gustan los retos, ¿no? Sí, no, por ejemplo, a mí en estos días me dijeron que me rayaron la cara con el MVP del otro, pero era porque ya tenía su donador grande, entonces era solamente para hacerlo rayar a uno. Sí pasa, sí pasa, a mí también pasa mucho eso. Sí. Dicen, ay, el MVP, y yo, ah, sí, pero bien rayada yo. O baño público, les digo, parece que me, que soy baño de la calle porque todo pinta de la cara cerrada. Vamos, chicos, piquitos. Ay, ¿qué le pasó a esto? Pero no. Juan, gracias, mi Juan, por eso es el BMX, gracias, se ve. ¡Ah! ¡Chin! Ay, tóxica, ya lo entró, preciosa, gracias. Ah, no, se entró, sí entró, pero no, bueno, vamos, de todas maneras. Yolen, ícenos, a ver, te voy a volver a la, te voy a mandar la revancha, a ver si te dejo. Sí, yo no sé qué le pasó a esto. No. No puede ser. Salte de la aplicación, pero no cierras tu live, nada más salte y vuelve a entrar. Vale. Vamos, no se puede. No se puede. No puede ser, espera. Hola, Paula. No, no, no. Ah, cambia tu cámara, de la delantera a la trasera, y luego así hasta que se le quite. A mí qué me pasa luego eso. Vamos, chicos, píquenle, píquenle, píquenle la pantalla. Gracias, espinosa. Su espinosa ya le mandó 100 puntos, nosotros apenas vamos en 18. Hola, Paula. Hola, BTS. Ay, no puede ser, oigan, me quedé entumida aquí, señores. Sí, ya, no te mueves. Vamos, chicos. ¿Qué me pasó? ¿Por qué? 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 Este, ¿por qué tú me lo pediste? Vamos, chicos, píquenle, 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 píquenle la pantalla. Pensé que... No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hago? La meta de likes hoy es 100,000. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Píquenle, 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 píquenle la pantalla, píquenle la pantalla. Píquenle, píquenle la pantalla. Vamos, chicos. No, ni gira la cámara, pues no. No, ¿quién sabe por qué se te puso así? Vamos, chicos. Bye. Vamos, 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 vamos. Ay, no puede ser. A mí me pasan unas cosas. A mí también pasa mucho eso. Cuando estoy en una batalla, de pronto se traba yo. Ay, qué, ya no sé ni qué hacer. Y ya es como, ay, perdón. Pero me escuchan. Y te escuchamos, sí. Te escuchamos, sí. Verte, pues te vemos nada más donde te quedas como trabada. Mirando abajo, para el chat. Sí. A mí nos va a parecer que siempre lees el chat. Van a decir, esta no ha podido leer lo que le mandé hace rato. Sí, sí, sí. Si me gustan tus uñas, gracias. Ya me las voy a cambiar. Yo tengo que cambiar estas uñas. Sí, se quedó quieta la imagen, pero no sé qué. Te escuchamos, al menos. Estoy aquí presente, pero no físicamente. Así, así es, además, en voz, digamos. Es que, es que, mira, está mal la situación. Sí, llenas, literalmente, esperan a que acabe la batalla y supongo que tendrás que salir. Y me toca terminar la batalla y reiniciar el live. Sí, sí, yo creo que sí. Ni modo. Pero lo bueno es que ya te seguí y ya, pues, ya para cuando quieras. Y yo a veces como que no sé con quién hacer. Gracias, Espinosa. Sí, a veces cuesta un poco, ¿no? Encontrar con quién hacer. Sí. Cuando quieras, cuando quieras, con mucho gusto. Yo siempre estoy aquí todos los días, entonces. Ay, gracias. Bueno. No, de qué. Vamos, chicos, píquenle, píquenle. Ya me las terminé cortando. Ay, gracias. Es que me, ya las sentía muy largas, entonces dije, pues, ya ni modo. Igual ya me toca cambiármela. ¿Quieres un regalo? Va. Va que va. Ay, no. Vamos, chicos, píquenle, píquenle. La cámara. Píquenle, 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 píquenle. Vamos, chicos, píquenle, píquenle. Píquenle, 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 píquenle. Gracias, espinoza. Gracias, Dani, por ese chile. I can't do, I can't do, just let me down. Píquenle. Up my mind, up my mind. Vamos, chicos, píquenle, 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 píquenle la pantalla. Tengo que reiniciar, entonces ya saben que vuelven. Listo. Gracias, espinoza. Esos son los que me están siguiendo, chicos. Vamos, chicos, píquenle, 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 píquenle. Vamos a perder. Ay, la empecé a ver, pero no la terminé. Es que no soy mucho de ver tele. No me da tiempo, la verdad, de ver televisión. Pero dicen que mi mamá sí la vi, dice que está bien padre. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, nos vemos. Ya me bendícanos. Bueno. 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 Bueno.